Muy buenos días, que estén pasando un excelente 13 de febrero del 2023. Estamos ubicados en Vistal Valle. Ustedes recuerdan que esta casa está en construcción. Ya estamos bastante avanzados en ella. Vamos a hacer un recorrido, saludando ahí. Buenas, ¿qué tal? Recuerden que esta es una casa de dos niveles, de cuatro habitaciones. Hoy se hace famoso. Listo. Por este lado, como le hemos indicado en anteriores videos, tenemos una parte que va a la parte de abajo. Y aquí, más o menos esta parte, hay una interesante bodega. Se puede usar incluso como una habitación. Lo pueden rectificar en otro video. Hoy no vamos a ingresar porque están trabajando los muchachos. Ya tenemos piso. Ya tenemos piso. Estamos ingresando por esta parte. Este, que sería el comedor, con una doble altura. Se pueden dar cuenta, qué bonito detalle. Los desarrolladores acá son una empresa sólida. 100% confiable. Ahí ya están trabajando en lo que es la cocina. La isla, la isla, la alacena. Perdón, entonces este sería el comedor. Lo que acabamos de pasar es la sala. Y aquí tenemos un área de salida, como un área de ampliación de lo que sería el comedor. Como un área también que podría ser social. Y ahí tenemos el área de salida. Y ahí tenemos el gran patio. Vamos a mostrarlo un poquito más. Ahí lo pueden tomar en consideración. Gradas para bajar. Y por acá está el cuarto de servicio. Sería cuarto de servicio. Buenas, ¿qué tal? Ahí están trabajando electricidad. Y vamos a subir a segundo nivel entonces. Recuerde que esta casa se entrega ya. En cuestión de un mes aproximadamente. Así que. Si desea arrancar el proceso de compra. Estamos a la orden. Aquí vamos a segundo nivel. Tenemos cuatro habitaciones. Tenemos aquí las dos habitaciones. Con el baño compartido. Su domo. Y aquí ya tenemos piso. Ya tenemos todo el rezanado también de la habitación. Sala familiar por este lado. Aquí vamos a esta otra habitación. Que sale a este balcón. Con una vista muy muy bonita. A la ciudad. Ahí lo pueden ver. Nuevamente. Lo que sería. El jardín. Ya estamos en la recta final entonces de construcción. Área de baño. Y vamos a la habitación master. ¿Qué cambio ha tenido desde el último video que hicimos a lo que estamos llevando ahorita? Buenas. Es un cambio bastante significativo. Ahí lo pueden considerar. Estamos a la orden. Este es un video de actualización. Ya la casa aquí en Vista al Valle está terminada casi en un 90%. Ya empiezan a hacer falta algunas cosas. Puertas, ventanas. Que esos son los últimos detalles. Ya está toda la cometida de luz. Piso. Ya tenemos casi el 80% de segundo nivel. El 90% del segundo nivel. Estamos a la orden. Que tengan un excelente día. Muchas bendiciones. Gracias.